¡Esto va a terminar de ser! La nena trampa siempre fue muy generosa y simple con sus pares, a tal punto de que hace ya varios años le dio una mano muy importante a otra artista urbana argentina y que actualmente triunfa en España y en el mundo latino. La argentina Nicki Nicole es otra de las grandes referentes del trap en Argentina. No obstante, su exposición, brillo y talento han trascendido todo tipo de fronteras y las han eliminado. A tal punto de que Nicki Nicole, nacida en la ciudad argentina del Rosario, es furor en distintos países de todo el mundo y fue cuando ella estaba dando sus primeros pasos en la escena artística en 2019 que Kazoo, nacida en Yuyu y también en Argentina, la invitó a uno de sus shows más importantes. La primera vez que canté en público fue cuando la Kazoo me invitó al ópera. Me dice, la rompes, tenés que venir a cantar a mi show en el ópera. Recién nos conocíamos, ella me contactó a mí por esa canción. Refiriéndose a Guapo Traquetero, el primer sencillo de Nicki Nicole, contó en una entrevista al programa radial Perros de la Calle. Nicki Nicole contó además que tuvo miedo en el momento de decepcionar a Kazoo, sobre todo ante la posibilidad de que quien terminaría por convertirse en su primera madrina artística, viera talentos y habilidades que Nicki realmente no tenía. En otras entrevistas, Kazoo ya confesó que cuando Nicki Nicole daba sus primeros pasos, ella le dejó algunas advertencias para que no se dejara pasar por encima ni que la sacaran provecho. Ahora tú dime, ¿crees que Nicki Nicole tuvo suerte al tener una madrina tan genial? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!